¿Estás bien? ¿Sí? Sí. No pasa nada. Humillacion.com. Pero, bien. Pero no es culpa de la estima. No. ¿Qué va a ser culpa de él? Ya. Felicitado. Esto es como estás. ¿Te ayudo? No, gracias. ¿Estás molesta? No. ¿Por qué? Estás rara. No. No. Todo bien. De hecho, estás rojita. Permisito, ¿ah? Páselo bien. Yo te lo llevo, Lota. Me falta el agua, gracias. Gracias. No estoy muy contenta de que haya acertado. Vamos a estar acá de todo. Tenemos una semana. Aunque sean equipos diferentes, pero me encanta. solo haber aceptado la cena está súper bien. Todo. Pero nunca dijiste algo a favor de la Fran. La debería haber mencionado. Solo eso. No pensé en mencionar algo que para mí es obvio. ¿Me entiendes? Pero para ella no es obvio porque tiene 23 años, brother. A mí tampoco me gustó que diga él, pues, está, llévatelo. O sea, yo lo conozco a él, te regalo, se molestó. Él no se puede enojar por esa agua porque, después de lo que dije también, en ningún momento es que no estaba ni ahí con él. Al contrario. ¿Lo quieres regalar? No, pero no es regalar. ¿Para qué lo dices? Es una manera de decir que él puede hacer lo que quiere. Y si él hoy día tiene una actitud con él y todo, vamos a cambiar, ¿cachai? Está bien. Pero te digo una cosa. Solo consigues. Solo consigues una mala respuesta de su parte. O sea, está de más esa frase. Impulsiva la Fran. Y ahora no te quiere hablar. Y encima te tiene que servir la cena. Bueno. El agua tiene la paja es tener que servir. ¿Qué? Te va a servir la cena y va a quedar más picada que la chucha. No creo que quiera hablar hoy día. ¿Cómo no voy a hablar con ella hoy día? Porque quedó sentida, weón. ¿Está molesto? ¿Te veo molesto? Sí, eso te iba a preguntar. Estoy molesto, estoy fastidiado. La situación de cómo se mete la gente a opinar y hacer más leña en el largo caído, ¿me entiendes? ¿Me veo linda? Claro, está guapa. Obvio, está guapa. Parece salir de mi país de las maravillas. Tementa. De las pechugas, mamá. Más en cuenta. Más en cuenta. Bájate esta guada. Bájate esta guada para que se te vea más el poto. Yo que la conozco hace tiempo, se puso... Ah, incluso roja, hermano. Roja. No sabía qué decir, hermano. Mátanme, yo quería que me tragara la tierra en ese minuto. Gran, escúchame. Ella no quiere como tampoco demostrar tanto sus sentimientos porque ponte tú que agarrí algo con Julia, no sé qué, y ella queda ahí como vulnerable en la situación. Eso yo creo que tiene miedo. Tú cágate de risa, vacío. Pero si me estoy cagando de risa... ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!